Haré un pequeño balance de nuestra Aste Nagusia según los datos que tenemos tras haber celebrado hoy a la mañana la última reunión de estos días de fiestas y sabiendo que todavía quedan, con la prudencia que requiere, unas cuantas horas para que finalice nuestra Aste Nagusia. El balance que hacemos de las fiestas de Bilbao no puede ser un balance más positivo. La participación de la ciudadanía ha sido la característica principal de esta Aste Nagusia en todas y cada una de las actividades que han sido programadas en estas fiestas. Podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que ha reinado, que ha primado la fiesta y el buen ambiente. En los 400 actos que han sido programados por el Ayuntamiento, alrededor de un millón y medio han sido las personas que han participado, repitiendo de esta manera los datos que teníamos el año pasado y siendo conscientes de que esos dos días de mal tiempo, en los que la asistencia disminuía, han sido recuperados de manera clara y notoria por el resto de los días de buen tiempo. Sin duda, Aste Nagusia es el gran evento del año en Bilbao. Es también el gran evento internacional. Es nuestro evento. No quisiera olvidarme en este balance, porque además he tenido ocasión con algunos de vosotros, de compartir esta mañana un rato con ellos y con ellas con el personal de limpieza del Ayuntamiento. La limpieza es una característica de la ciudad, pero es una característica también en Aste Nagusia. Y quiero por ello resaltar la efectiva labor de los servicios de limpieza, de jardinería, de mobiliario urbano y de saneamiento a lo largo de estos nueve días. Cada día la ciudad termina en unas condiciones, como cuando estamos de fiesta. Sin embargo, esa ducha que nos damos a la mañana hace que estemos otra vez dispuestos a disfrutar. Pues a la ciudad le pasa un poco parecido. A las nueve de la mañana está diciendo, aquí estoy otra vez para que disfrutéis de la villa. Y eso es gracias a los servicios de limpieza, de jardinería, de saneamiento. Y quiero trasladarles desde aquí la felicitación, el agradecimiento y el reconocimiento. Como alcalde es un auténtico orgullo tenerles entre nosotros y la labor que hacen. Me referiré también al ámbito de la seguridad. Quiero destacar la brillante actuación policial a lo largo de esta Aste Nagusia, de estas fiestas. 103 han sido las personas detenidas a lo largo de la Aste Nagusia. Y en la calle hemos tenido ocasión de recibir y de percibir el agradecimiento de la gente, el agradecimiento de la ciudadanía por la presencia policial. Por esa presencia policial que es sinónimo de percepción de seguridad. Por lo tanto, vaya mi felicitación por delante a la Policía Municipal de Bilbao por esa efectiva labor, por su presencia y por su trabajo también en Aste Nagusia. Lamentar también esos dos casos de agresiones machistas que se han producido en estas fiestas. Ese lunar es difícil, no conseguimos trasladar el mensaje el último día de agresiones cero. Pero tenemos que seguir con el mensaje, tenemos que seguir trabajando juntos para hacerlo posible. Podemos decir también que una de las dos personas agresoras fue detenida por la Policía Municipal. Cuando no podemos prevenir, hay que detener y que todo el peso de la ley y de la justicia caiga sobre ellos. Además, se están investigando algunos otros casos de tocamientos, algunos otros casos de abusos, en los cuales podemos decir también que en torno al 75% de los autores de los mismos han sido identificados y puestos a disposición de la justicia. El 78% de la actividad delictiva que se ha producido en esta Aste Nagusia son hurtos. El 78% son hurtos. Y podemos decir que el 13% de los delitos más graves, de los delitos con violencia o con intimidación, en ese tipo de delitos ha descendido el 13%. Creo que es un dato relevante y positivo. Las denuncias en el conjunto de estas fiestas han subido un 4%. Y podemos también resaltar que tres de cada cuatro actos de actividad delictiva se han producido en el recinto de las Chosnas. Las denuncias en el proceso de actividad delictiva Las denuncias en el proceso de actividad delictiva Las denuncias en el proceso de actividad delictiva